Con el objetivo de dedicarse de tiempo completo a la consulta para la revocación de mandato, el diputado del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Cuauhtli Vadillo Moren, pidió licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo. El legislador y coordinador parlamentario de Morena en el Congreso dijo que se dedicará a hacer labores de promoción e información sobre esta consulta que habrá de llevarse a cabo el próximo 10 de abril. Por eso tomamos la decisión aquí en coordinación con la mesa de la indigada y con nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a entrarnos al tema de la consulta de la revocación de mandato, dado que por ahí el órgano del INE hemos visto que ha sido uno de los principales opositores de dicho ejercicio democrático. Entonces, por ello hemos tomado la decisión. Vamos a adentrarnos al tema de defender el proyecto de la transformación. Vadillo Moreno informó que en la sesión ordinaria de este jueves 17 de marzo se presentará su petición de licencia ante el Pleno para su votación. Señaló que su curul será ocupada por Amilcar Loide Villalobos, diputado suplente, mientras que la coordinación del grupo parlamentario la encabezará el diputado José Antonio Lorca Valle. A pregunta expresa, el diputado de Morena dijo que dependiendo de los resultados que se den posterior a la revocación de mandato, hará una valoración para decidir si regresa a ocupar su curul o se separa del cargo. Lo vamos a ir valorando poco a poco aquí con nuestro dirigente nacional, con nuestra delegada, para ir viendo. Te digo, nosotros aquí siempre hemos tenido claro que el interés superior y el objetivo primordial es el proyecto. Lejos de los encargos, lejos de los espacios, nosotros vamos a estar siempre en donde vamos a volar y donde existe nuestro presidente. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.